Saludos y bienvenidos, vamos a retirar un riel de inyectores de un Corsa Este riel de inyectores pues sufrió un pequeño defecto, por así decirlo, un pequeño detalle Se rompió lo que es la alimentación Este tipo de carros de Corsa 2004 motor 1.8 La reguladora de presión viene integrada en la bomba de gasolina del tanque Entonces, nada más en este riel tenemos un solo, la pura alimentación no hay retorno Entonces eso es relativamente sencillo de hacer Más que quisiera yo mostrárselos para que estuvieran enterados Lo primerito es, con cuidado, presionar los seguros de los conectores de los inyectores Y jalarlos a la parte de arriba Son los cuatro para abrir espacio Si, yo ya los había desconectado para ahorrar un poquito de tiempo Después se tienen que quitar estos dos tornillos Este y este que está aquí Para poder acceder al riel Para poderlo retirar Son los que aseguran el riel hacia el múltiple de admisión, por así decirlo Entonces se retiran Y con mucho cuidado, si se dan cuenta, ya está libre Se tiende, se jala un poquito hacia afuera Mucho cuidado para no dañar los inyectores No se vayan a quebrar Se tira hacia afuera y con eso se retiran Como les estaba yo mencionando Se tira hacia afuera Mucho cuidado Y ya sale nuestro riel de inyectores Si Les había comentado Que este había sufrido un pequeño accidente Grave en este caso Porque es alta presión Se rompió y pues Ya no tiene remedio Se tiene que cambiar No hay manera de repararlo Se alcanza a ver como está rota la toma Como podemos dar cuenta Miren, este es el riel nuevo Bueno, no nuevo Lo tuve que conseguir usado Porque nuevo En ningún lado lo pude localizar Entonces está completo Si Se pueden dar cuenta Los inyectores entran Uno Son cuatro Entran a presión En el riel Aquí tenemos Nuestros inyectores Y tienen unos seguritos Los cuales se tienen que quitar Y de igual manera Con mucho cuidado Sacar Tratando de no lastimar Las gomitas que tienen En la parte interna Una vez que se retiraron Se limpian muy bien Se colocan En el riel En buen estado Se colocan los seguros Y se procede A colocar directamente Con cuidado Si Prácticamente Pues les comento Ese sería el trabajo Espero y No les llegue a suceder Como esta persona Que se rompió Su riel de inyectores Porque es un plástico Muy duro Y a la vez Quebradizo Bien Muchas gracias Estamos en contacto Y de una manera breve Pues como Les quise compartir Como retirar El riel de inyectores De un Corsa 2004 Model 1.8 Muchas gracias Les mando muchas bendiciones Que estén bien Muchas Felicidades Y mucho progreso En el año que viene Saludos Y hasta pronto Les mando muchas bendiciones Gracias.